Bueno, pues vamos allá con la siguiente charla, con Pablo García Montes que ha venido desde Valencia para hablarnos de sus reflexiones sobre la definición de un mínimo producto viable. Así que un fuerte aplauso para Pablo. Muchísimas gracias por venir. Adelante. Muy buenas a todos. Espero que hayáis cargado pilas otra vez con el café. Bueno, soy Pablo, soy Product Manager en Mercadona Online. Y lo que han dicho, vengo a contaros un poco mis reflexiones o mis experiencias haciendo MVPs para sacar nuevos productos y nuevas funcionalidades. Yo llevo como 10 años más o menos trabajando en empresas tecnológicas en distintos sectores, distintos tamaños, desde multinacionales con millones de usuarios a startups que no tienen usuarios y algunas de ellas casi ni producto. Y en este tiempo he visto que hay cosas que se repiten, tanto en best practices, cosas que se hacen bien en estos sitios, a cosas que no se hacen tan bien. Y bueno, vengo a comentaros un poquito esto. Antes de empezar, lo que he dicho, vengo a hablaros de mi experiencia personal. Yo no soy ningún gurú. No soy experto en nada. De hecho, yo me considero un aprendiz que llega 10 años aprendiendo y me queda un montón más por aprender. Prácticamente tanto como años me queden de carrera. Entonces, voy a contaros mi experiencia. Van a ser consejos que podéis seguir o no. Nada de reglas, ni de dogmas, ni nada que haya que cumplir al pie de la letra. Porque una de las cosas que he visto es que no hay ninguna fórmula mágica que funcione siempre. Entonces, de lo que yo os cuente, os quedáis con lo que queráis. Si estáis de acuerdo y os sirve para reflexionar, perfecto. Si no estáis de acuerdo, lo que sí que nos puede servir es para tener un debate luego y que aprendamos todos. Así que, nada, si hay algo con lo que penséis distinto o hayáis visto algo en vuestra experiencia que sea distinto, lo podemos hablar o bien en la ronda de preguntas o bien enganchéis después y hablamos. Así que vamos a darle. Una de las primeras cosas que me gustaría comentar es cuál es el primer paso. Creo que es súper importante saber de qué estás hablando, en qué estás trabajando y frenar un poquito la tentación o el impulso este de ponernos a trabajar directamente y a pensar en funcionalidades a lo loco. Es muy importante conocer a tus usuarios, saber cuáles son sus necesidades, haciendo research, hablando con ellos. No hay nada que te aporte más valor que una conversación uno a uno con tus usuarios para saber cuáles son los dolores que tienen actualmente y cómo lo están resolviendo. Para identificar cuáles son sus necesidades, que al final es lo que vas a tener que intentar cubrir con lo que sea que hagas. Entonces, tú tienes tus usuarios, sabes cuáles son sus necesidades y sabes dónde puedes aportar valor cubriendo esas necesidades. Si no, lo que vas a hacer es dar palos de ciego y puede que te salga bien, puede que te salga mal y si lo haces sin saber un poco por qué lo estás haciendo, realmente no hay ningún tipo de aprendizaje. Entonces, las funcionalidades van a llegar, no os preocupéis. Saltar directamente a decir voy a implementar esto sin hacer los deberes antes es un poco receta para eso, para que sea una lotería, te funciona o no te funciona. Entonces, las funcionalidades van a seguir a las necesidades que a su vez siguen a hacerse preguntas. Es súper importante hacerse preguntas. De hecho, es más importante hacerse preguntas que estar contestándolas. Entonces, mi recomendación, empezar de menos a más, de más genérico a más concreto, porque a medida que vas haciéndote estas preguntas, vas profundizando, vas razonando y te van saliendo nuevas dudas. Y cuando te salen nuevas preguntas y vas viendo cómo responderlas, hay que dejar que los datos hablen. Y hay que dejar que hablen ellos solos intentando evitar una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que es que todos vamos inicialmente con unas ideas preconcebidas y lo que buscamos es que el dato nos dé la razón. Bien, pero esto puede fallar, porque al final, si un dato no te dice lo que tú quieres, es que no le has dado lo suficiente. Al final, puedes torturarlo hasta la saciedad y al final te van a decir lo que quieras. Entonces, yo creo que es importante ir con una mente pura y limpia, sin ideas preconcebidas, y dejar que las preguntas que vas haciendo y los datos que te van saliendo sean un poco los que te guíen. A medida que vayamos viendo qué preguntas queremos hacernos y veamos qué sabemos y qué no sabemos, vamos generando como un mapa de conocimiento o más bien de desconocimiento. Y para ese desconocimiento lo que tenemos que hacer es buscar respuestas, validar hipótesis y ver qué hacemos para salir de esa ignorancia. Mi recomendación, ir problema a problema, intentar desacoplarlo. Lo peor que puedes tener son dependencias, porque al final vas haciendo una bola que es prácticamente inmanejable. Y cuando tienes un montón de problemitas idealmente independientes, ¿por cuál se empieza? Ahí entra el rollo de priorizar, que al final es un poco la palabra clave dentro del mundo del producto. Si algo hacemos los product managers es priorizar todo el día. ¿Y con qué criterio? Pues cada uno el suyo y no hay ningunos ni mejores ni peores. Ese es un poco el que te sirve. Mi recomendación, empezar por aquello que aporte más valor. Parece un poco una obviedad, ¿no? Y aquí el problema es que el concepto de valor difiere un poco entre escenarios y el caso que cada uno tengáis. Valor puede ser, tengo mucha incertidumbre y quiero despejarla. Valor puede ser, tengo cuatro o cinco tareas que ya están súper validadas y ¿por cuál empiezo? Pues por la que vas a darnos más retorno, ¿no? Y a medida que vas trabajando en estos problemas, vas a ir desvelando dudas y despejando dudas que tenías, vas a crear nuevos y al final esta lista va a ir cambiando. Hay que revisarla muy a menudo porque al final con cada pasito que das, lo que pensabas que tenías seguramente ha cambiado. Y bueno, mucha chapa de momento. Vamos a ir a algo menos teórico, un poco más práctico. Mercadona, aquí es donde estoy. ¿Cómo se aplica todo esto que he contado hasta ahora, no? Cuando se empieza en Mercadona, hace un par de años, el punto de partida no era desde cero. Ya se salía con una web que está a día de hoy presente todavía en toda España. Y en vez de empezar a desarrollar, coger una lista de estas, un laundry list o un to-do list de los 10 fichos que tiene que tener tu e-commerce, por fortuna lo hicieron un poco con un poco más de cabeza, ¿no? Empezaron a hacer estos deberes y ver qué tenía sentido y dónde tenía sentido poner el foco. Entonces, se plantearon, entre otros, un poco estos cuatro grandes bloques, ¿no? A nivel de mercado, se vio que a nivel offline, lo que son las tiendas de ladrillo que están por todos los barrios, tenía una cuota de mercado del 24%. Creo que somos el player más fuerte a nivel de alimentación en retail. Con más de 1.600 tiendas y eso va creciendo, ¿no? A nivel online, con la web esa que tenemos a día de hoy, en la gran parte de España y que estamos intentando cambiar y modernizar, seguíamos siendo como el primer e-commerce de alimentación online. Entonces, lo que nos decía, que a nivel de lo que es reconocimiento de marca, no había que hacer mucho más esfuerzo porque, joder, ya estamos ahí en rollo top. Seguro que se puede mejorar, pero es una prioridad, bueno, habría que ver qué es lo demás que podemos llegar a hacer, ¿no? A nivel del modelo de negocio, Mercadona tiene un modelo de negocio un poco distinto al resto de competidores. Ni mejor ni peor, solo distinto. En vez de tener un surtido de unos 30.000 productos más o menos, tenemos un surtido mucho más limitado, unos 6.000, 7.000 productos. Y de esos, el 60% son productos nuestros, las marcas Hacendado, DeliPlus y este tipo de marcas que son nuestras. ¿Qué pasa? Que en un e-commerce normal, pues, si más eres un agregador, tienes un montón de productos muy similares y que compiten entre ellos. Funcionalidades como comparador, ratings, detalles. Al final, Mercadona son productos que conocemos todos, todos hacemos la compra, un tomate es un tomate, un bote de tomate titurado es eso, y una lechuga también. Y como prácticamente todos son nuestros productos, no hay mucho que comparar porque no vas a comparar uno con uno. Entonces, dentro de las superficies de, por eso, el rating y no sé qué, podríamos haber empezado por eso, pero parece que ya lo teníamos cubierto porque esa necesidad no está tanto ahí. A nivel de adquisición de clientes, ya partíamos con más de medio millón de clientes registrados en la web antigua, y a nivel de crecimiento y lo que es captación, de alguna manera, como el orgánico ya no servía, ¿no? Las tiendas van creciendo año a año, tal la física y la web, entonces, podríamos mejorarlo, seguro, pero tenía sentido ponernos ahí. Y donde vimos que tenía sentido era en temas de recurrencia. Ahora mismo, el 50% de los usuarios son muy antiguos, y de hecho, esos antiguos son los que rinden mejor. Los nuevos, los que se registraron desde hace un par de años, rinden mucho peor. Y esto no sabíamos muy bien por qué, pero te pones a holgar y ves que un ticket medio son 40 productos distintos y son 70 artículos. Esto lo que tienes es a un tío ahí dando clic a botoncitos de añadir, añadir, más cajas de leche, más botellas de agua, y es un proceso tedioso y un poco toca narices, ¿no? Entonces, en plan, de todo lo que podemos hacer, ¿dónde podemos aportar valor? Joder, pues ahí vemos que nos están cayendo los usuarios, ¿no? Y es porque podemos hacer una mucha mejor experiencia de usuario. Entonces, por resumir, si hubiéramos ido con el laundry list, hubiéramos empezado seguramente, pues, a hacer campañas de SEO, campañas de SEM, redes sociales para adquirir clientes, que lo teníamos cubierto, hacer las típicas funcionalidades de comparar productos, que no nos hace falta, a hacer promociones y otro tipo de productos, que tampoco, porque no es nuestro modelo de negocio, y puede que hubiéramos ninguneado el tema de cuál es el flujo, porque al final es un poco como lo último que puedes hacer. Y yo creo que nos salvó de una bofetada bastante gorda. No que fueran perfectos los inicios, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces, cuando ya tienes claro dónde vas a poner el foco, es donde entra el concepto este del MVP, ¿no? Ahí está Eric Rice, que es un poco como el dios en la tierra y representante de dios a nivel de Lean Startup. Y este tío puso un poco de moda el concepto este del MVP, que no es más que un ciclo, que igual intuitivamente sale, pero hasta que no te lo cuentan, igual no te das cuenta, ¿no? Entonces, partimos de estas ideas que tenemos todos y tenemos que construir algo para dar respuesta a estas ideas. Construyes, sacas un producto, intentas que sea mínimo y al final es el rollo este del MVP, ¿no? El mínimo producto viable, que es lo mínimo que puedo construir para generar conocimiento validado y de manera rápida para poder seguir avanzando en el ciclo. Entonces, sacas tu productito, pero para poder aprender necesitas tener datos. Entonces, tienes que medir desde el principio. Y estos datos no son solo para apuntar bases de datos, sino que, joder, tienes que procesarlos después porque de ahí vas a sacar información que te van a desmentir hipótesis que tenías y confirmar otras para que generes de nuevo nuevas preguntas y vuelvas a meterte dentro del círculo. Entonces, empiezas por la construcción de lo que es tu MVP. Al construir un MVP, pues, vas a por lo mínimo. Y cuando intentas minimizar, pues, tienes que recortar por algún sitio. Y hay como tres factores, ¿no? El tema de la calidad, el tiempo que tardas en sacarlo al mercado y el alcance. ¿Por qué tengo una slide tan rara con Mahamer por ahí? Bueno, primero porque Mahamer es el puto amo y después porque tiene un temazo que es you can't touch this. No me voy a poner a cantarla, pues, soy muy malo, pero al final ese concepto como que se repite en mi cabeza. No, no lo puedes tocar. ¿Y qué no puedes tocar? La calidad. Es muy jodido comprometer la calidad. Es muy fácil, pero es complicado porque al final eso como que te puede desvirtuar el resto del proceso. Tú estás haciendo un MVP porque quieres validar algo y necesitas que, por una parte, tenga sentido esos resultados que sacas y, por otra, que hay una frase por ahí súper conocida, ¿no? Es decir, no te da vergüenza tu primera versión es que te has pasado construyendo. Yo ahí sí y no, si queréis después lo podemos comentar, pero creo que a mí siempre me da miedo que si hago algo muy de batalla y que sea muy castaña, después no tenga el rendimiento que igual espero y te paras a pensar, hostia, ¿qué es? ¿Porque la funcionalidad no tiene sentido o porque lo he hecho tan chustero que la gente no la ha querido ni usar? Entonces, la calidad para mí es uno de los pilares críticos de intentar tocarlo lo menos posible. El tiempo de salir al mercado muchas veces no es negociable, te imponen un deadline y tienes que salir ahí como tienes que salir porque sí. Entonces, al final, lo que tienes es ese alcance, ¿no? Esa versión de mínimo. Puedes ir a muchas cosas o a muy pocas y el alcance es con lo que puedes jugar. Sacar más o menos funcionalidades y ahí el concepto mínimo es importante. De nuevo, mucha chapa, vamos a ver algo un poco más concreto. Hace unos años estuve en Inglaterra trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer software para terceros y esto, visto, en función de cómo lo veas, lo puedes ver como una fábrica de MVP's, ¿no? Va un tío que normalmente no tiene ningún tipo de base tecnológica, ha tenido una idea súper revolucionaria y no tiene recursos ni idea de cómo llevarlo a cabo. Y va y te plantea un proyecto y depende de cómo gestiones tú esos proyectos y dices que sí, agachas la cabeza, le haces el presupuesto, como en este caso, que eran cientos de miles de libras y meses de trabajo, te pones a construirlo, lo construyes fuera de plazo y se lo entregas al tío, lo ponen en producción, se pega la hostia y ya no la vuelves a ver. En este caso vinieron estos, que eran unos cirujanos plásticos que nos contaban que en Inglaterra los centros de estética, si hacías un cursito o un tipo de formación, te permitían, además de hacer uñas y cejas y tal, hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas, muy básicas, pero yo qué sé, inyectar botox y cosas de estas. Y lo que habían visto es que esta gente que internamente en el proyecto los llamábamos carniceros, cuando todo iba bien, súper bien, pero en el momento en el que había algo que se veía fuera de la norma, no tenían las herramientas suficientes como para resolver la papeleta. Entonces estaban inyectando botox ahí, alguien se le va la mano, tocan un nervio y al tío se le paraliza la cara o se le descuelga. Hostia, qué putada. Entonces esta gente, que eran experimentados cirujanos, lo que querían era crear un producto que fuera un canal de comunicación entre los carniceros y los médicos de verdad. Entonces vinieron con esto, una serie de requisitos de la leche, en plan de multiplataforma, que tuviera video online, tiempo real, chat en tiempo real, que varios cirujanos pudieran hablar sobre un mismo caso, que un cirujano pudiera tener varios casos, temas de facturación con modelos y dijimos, wow, 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 para. Muy bien, esto puede ser tu visión, pero ¿cómo habéis llegado a esas conclusiones? Lo que había contado antes de la visión y tal, analizar, no habían hecho una mierda, habían tenido una idea súper buena, habían hablado con cuatro colegas de alrededor, esa gente siempre te dice que está todo muy bien y habían tirado para adelante. Entonces, de lo que ellos nos pidieron a lo que realmente hicimos, que era la versión 2, la 1 fue, vamos a tirar una landing y vamos a medir el interés, al final lo que hicimos fue una app en la que el carnicero le hacía la foto del tío con la cara paralizada y medio descolgada y se le hacía llegar a uno de los cirujanos, que era el tío que quería tirar el proyecto adelante y ahí veíamos, bueno, el tío le pasaba, en plan, te lo has cargado o esto se le pasa en nada y ahí veíamos si realmente se utilizaba. Pasamos de un proyecto de 300 o 400.000 libras, no recuerdo, y unos 6 u 8 meses de desarrollo a algo que fueron unas 3.000 libras y un par de semanas y bueno, spoiler alert, esto no llegó a buen puerto, sacamos el MVP, hubo un par de usuarios, no fue a más y ahí murió. A estos clientes les ahorramos un montón de pasta por haber seguido un proceso un poco lógico. Si hubiera ido bien, joder, hubiéramos seguido evolucionando hasta llegar a todas las funcionalidades, pero tenía la pena ir del tirón a hacer funcionalidades sin ver realmente cuál era el valor que tenía el producto y si había una necesidad que cubrir, pues no. El caso de Mercadona, por traerlo un poco más a terreno de casa. Mercadona tiene unos 6.000, 7.000 productos. Madre mía, voy a tener que meter zapatilla. Bueno, al final, los productos van con los ingredientes y una de las funcionalidades era, vamos a curar todos esos y que salgan todos los ingredientes en la página de producto. Era muy arriesgado y no sabíamos si la gente lo iba a utilizar. Entonces, en vez de meter infraestructura y gente, lo que decimos es, hostia, hacemos fotos donde se ven los productos y la gente si lo quiere ver hace zoom. Y esto, pues acabamos midiéndolo para ver si realmente tiene interés y al final el tema de medir es súper importante y no por generar datos sino por saber cómo estás yendo. Al final, te tienes que plantear cuál es el objetivo de lo que estás haciendo para saber si estás yendo bien o mal y tienes que hacer el seguimiento desde el principio. Y con estos datos acabas aprendiendo y acabas aprendiendo es, voy a sacar conclusiones de los datos que estoy sacando, no es solo generar datos por generar. Cuando te vas a ver lo que los datos dicen tienes que, de nuevo, ser súper preciso. Vale mucho más un parrafito bien redactado y razonado donde te has forzado a pensar que listar un montón de números sin más en un PowerPoint. Y cuando haces ese parrafito razonado hay cosas que no se pueden decir como cosas ambiguas y vagas como mucho o poco distinto, bastante difícil, fácil, habla con datos y si puedes apóyalo con gráficos para que se visualice mucho mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de visualización de Mercadona, lo que os decía antes, la ficha de producto versus que es algo como súper importante en un e-commerce. Pues hicimos el experimento de ver cuánta gente añadía productos desde el carrito o desde lo que es la parrilla y como son productos súper conocidos el 95% de la gente lo añade directamente desde la parrilla sin entrar en la página de producto. Si hubiéramos seguido lo que es la lógica del e-commerce hubiéramos estado trabajando para un 5% de usuarios y el 95% restante lo hubiéramos dejado un poco abandonado. Y por terminar, dos conceptos. El benchmarking. Utilizamos todos mirar a la competencia. Tiene un peligro a la hora de sacar un producto. Si te fijas en lo que hacen el resto tú vas a ir seguramente siempre por detrás. Entonces, hagamos bien los deberes y yo no digo que no miremos a la competencia pero miremoslo en el punto en el que tiene sentido. Tú haces tu diseño y después comparas. Eres capaz de ver muchos más matices de entender por qué la competencia está haciendo lo que está haciendo y a veces igual ellos no han hecho ni bien sus deberes. Entonces, no está reñido el hacer producto con mirar competencia pero no tiene que ser el punto de partida. Y después, en temas de lanzamientos idealmente intentemos evitarle el Big Bang e ir por fases porque si funciona bien siempre podemos escalar pero si funciona mal y vas a todo el mundo la hostia que te metes la ve todo Cristo. en Mercadona salimos en Valencia y no todo Valencia en los códigos postales pues el día del lanzamiento y esto es una captura de Google el día del lanzamiento en la sección de noticias cinco páginas de noticias de medios locales y nacionales diciendo que Mercadona estaba fuera. Un error ahí te pasa un montón de factura y a la derecha uno de los productos que sí que hicimos en la startup esta inglesa en la que un año después del lanzamiento solo salían como cinco menciones en medios de tres idiomas distintos entonces en caso de que no funcione bien el proceso si has ido a por un mega lanzamiento invitando a prensa y a gente y no te sale del todo bien el efecto demo es muy jodido entonces si se puede evitar es ideal no meterse en ese fregado que de hecho si luego va bien siempre tenéis tiempo para palmaditas en la espalda y nada si me tuviera que quedar con o si os pido que os quedéis con tres cosas sería lo de ostia parémonos a pensar antes de construir el tiempo que inviertes analizando es tiempo súper bien invertido cuando construyas que no se te vaya la olla y construir ahí un Taj Mahal ir realmente a por lo que hace falta y que sea lo mínimo para aprender y antes de lanzar medir desde el principio y cuando eso lo haces vuelve a empezar y vuelve a darle caña al ciclo y ya está olé 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 al final os cuadra el tiempo muy bien se nota que aquí hay expertos ¿alguna preguntita? no me creo que no haya preguntas mira ahí hay una me acerco para no mataros pues luego hola muchas gracias por la exposición que está muy bien te quería preguntar en el mundo ideal sacas un MVP defines cómo vas a valorar si tiene éxito con unos KPIs y en un plazo de dos semanas un mes dos meses tienes que revisar esos datos para ver si realmente ha funcionado pero luego en la vida real lanzas algo y enseguida te pones con otra cosa y hay otras cosas más prioritarias ¿cómo hacéis vosotros para obligaros a medir a analizar las métricas después de haberlo lanzado? si tenéis algún procedimiento o si tenéis un equipo especializado en eso no al final cada uno es responsable de lo que saca y no sé yo lo único que he visto en otros años es disciplina es muy cómodo sacar algo y encima más si tienes presión de tienes que sacar un montón de cosas ¿has sacado esto ya? sí ¿están en producción? sí pasa lo siguiente es un poco más tema de ir educando a todo el mundo dentro de lo que es la empresa stakeholders al equipo de desarrollo y es eso disciplina sacas algo y sabes que no has terminado ahí de hecho cuando estuve en Softonic teníamos un board como si fuera el del sprint board o el board del backlog en el que teníamos los proyectos que estaban lanzados y que estaban en fase de estamos midiendo para que no se nos fuera la olla y se nos olvidara entonces los teníamos ahí e íbamos marcando periódicamente cuál era el resultado que estaban dando y si hacía falta volver entonces es eso encontrar la manera de no olvidarse de que eso está ahí y si te marcas un tiempo para poder obtener un resultado si no llegas al resultado este tienes que seguir iterando hasta que lo consigues o hasta que desistes de tirar por él y es eso que no se te olvide no perder nunca de vista que tienes una funcionalidad de un producto nuevo y es como un niño en plan de tú no das a luz y lo abandonas ahí a su suerte tienes que ir cogiendo la mano y llevarlo hasta que el chiquillo tiene 35 años y se va de casa entonces es eso hacer ese acompañamiento y no perderlo de vista si no eres un poco un mal padre hola buenas muchas gracias por la charla la pregunta mía es la idea de Mercadona Online es atraer más clientes o mantener los clientes que ya tienen te pongo el ejemplo porque yo soy de República Dominicana en mi país hubo una vez que yo daba servicios vendía servicios de página web y aplicaciones móviles y con un cliente que tuve yo creía que iba a cerrar una venta ofreciéndole o diciéndole al final que a través de lo que yo le vendía él podía atraer más clientes y él lo que me dijo fue que a él no le interesaba atraer más clientes porque él la producción que yo tenía era un restaurante la producción que yo tenía no era suficiente para atraer más clientes entonces me cayó bueno de ahí un poco la importancia de averiguar cuáles son las necesidades de tu usuario y cómo puedes aportarles valor en el caso que preguntabas de Mercadona Online ahora mismo es ofrecer una mejor experiencia de usuario porque bueno si alguno no vive en Valencia o en algunos códigos postales muy limitados de Barcelona no podéis ver qué es lo que hay por dentro pero es una experiencia totalmente distinta a la que está sufriendo el resto del país entonces nuestro objetivo no es ni captar más ni retener más es ofrecer esa experiencia que nuestro usuario un poco merece y como creemos que podemos darles valor dentro de sus necesidades que es hacer la compra primero sin tener que salir a la calle porque al final hacer colas es algo que no le gusta a nadie y dos aquellos que lo están haciendo online pues eso que no se tengan que tirar como tres cuartos de hora haciendo clics en más uno más uno porque al final 70 productos no se meten del tirón es facilitar ese proceso de hecho el objetivo de Mercadona es que la gente prácticamente ni pase tiempo dentro del e-commerce gracias hola te quería preguntar cómo decidís vosotros qué medir quiero decir cómo decís el valor por cada una de las fitos porque entiendo que hay algunas que es evidente y el valor para medir es más que obvio pero me refiero más sobre todo a estas que son un tanto difusas ¿lo hacéis para todas las fitos? ¿lo hacéis en conjunto por objetivos más más transversales? cuéntame un poco al final ahí el punto de partida es qué quieres conseguir y cuando tienes un objetivo y quieres conseguirlo buscas cuáles son cuál es el camino para llegar a él donde te van saliendo pues lo que comentaba distintas acciones para ver cómo llegas a él en principio si estás haciendo algo es porque crees que puede contribuir positivamente a conseguir ese objetivo y si estás haciendo algo es porque intuyes de alguna manera cuál es la métrica o cuál es la palanquita o la agujita que vas a mover haciendo eso es ahí donde te tienes que marcar es ahí donde te tienes que fijar y donde yo recomiendo siempre marcarse un objetivo porque si no si el objetivo es sacar algo producción es relativamente fácil de conseguir entonces ¿qué métricas? pues depende de lo que quieras conseguir ¿qué queremos conseguir? en plan de que el usuario tarde menos en completar el proceso de checkout pues esa es un poco la métrica ¿qué queremos conseguir? que la gente tarde menos en añadir productos a su carrito pues está un poco la métrica estás haciendo algo para conseguir otra cosa eso que quieres conseguir es lo que te dicta un poco que es lo que tienes que medir y es cómo vas a ver si lo que estás poniendo en producción funciona o no como dices hay veces que es muy directo y otras veces que es un poquito más rebuscado pero también es verdad que si es muy rebuscado igual no es la mejor manera de llegar a conseguir ese objetivo y habría que replantearlo un poco Buenas gracias por tu charla y los ejemplos muy ilustrativos abro debate para ti ¿dónde está la línea del mínimo? o sea ¿cuándo estás en mínimo y cuándo te has pasado? ¿o cuándo no has llegado todavía a lo mínimo? cuando no llegas para mí es fácil y es que cuando te ves poniéndose en producción y piensas que eso va a ser un súper éxito dices hostia yo con esto no voy a poder saber o no voy a poder conseguir qué es lo que quiero si lo que pones en producción no te ayuda a conseguir lo que quieres no has llegado cuando te pasas ese es el ejercicio difícil al final eso también es un tema de práctica porque al final todos tenemos una tendencia a construir y a sobreconstruir es tener un frontón y mirarlo todo con con un punto de vista como muy crítico y siempre estar pensando esto es lo se puede reducir y de hecho ser un poco cabrón cuando alguien te lo presenta o si tú se lo presentas al equipo o si el equipo te está haciendo estimaciones ir con ese punto de challenge de decir demasiado grande hazlo más pequeño a veces no será posible pero eso sí que es verdad que es una cosa que yo solo he visto y de nuevo sigo sin estar al nivel que creo que se puede estar y hay mucho que aprender pero llegar a ese mínimo es súper complicado y es cuando no puedes quitar nada más y si quitas algo más de lo que estás planteando hacer entonces crees que no vas a poder llegar a conseguir el objetivo que te planteas esta es un poco de estas de no hay respuesta claro es un poco putada pero es que es así es a base de pegarte bofetadas y de ver que te estás excediendo en el tiempo de implementación y que se te está yendo de las manos y después pensar joder esto no me hubiera hecho falta es más retrospectivo que otra cosa bueno ya se nos acabó el tiempo un fuerte aplauso para Pablo muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos